Porque eres un Dios bueno, que nos ha amado con amor eterno, gracias porque nos proveiste tu vida Señor, gracias por esa gracia maravillosa, manifestada en la cruz del Calvario, donde como un favor inmerecido, recibimos tu vida Señor y juntamente con ello todas las cosas que pertenecen a la vida y en la piedad porque nos hiciste, nos perdonaste todos nuestros pecados en esa cruz Señor. Pero también nos proveiste una nueva vida, nos recreaste y nos proveiste tu naturaleza para que nosotros podamos vivir en la tierra aquí Señor por la vida que nos proveiste Señor, por tu vida maravillosa, que es la que se expresa cada día en nuestro diario vivir Señor. Señor, agradecidos porque has sido fiel, porque has suplido todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria, porque nada nos hace falta Señor, en ti estamos completos. Gracias, gracias por la vida, 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 porque tenemos una casa, tenemos vestido, bebidas Señor, gracias porque suples todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria Señor, gracias por ese amor tan grande en la cruz. Ahora declaramos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, para que se alumbre los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Gracias por iluminar nuestro entendimiento Señor, declaramos que tenemos la mente de Cristo, para pensar, hablar y actuar como Cristo, porque somos tu cuerpo aquí en la tierra, somos tu iglesia Señor gloriosa. Esa iglesia sin mancha y sin arrugas Señor, que tú has creado para ti, agradecidos por ese amor tan grande, porque nos has hecho uno contigo Señor, declaramos que toda nuestra mente natural y todo lo que no está renovado ni transformado Señor, que es el alma, en este momento se transforma a través de tu palabra Señor, a través del entendimiento de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, de lo que tú, donde nos posicionaste y del consumado Señor, gracias por ese Cristo maravilloso, resucitado, glorificado y ahora habita, habitando en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, todo el honor, sean para ti Señor y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues todos sean todos bienvenidos, los que estamos aquí reunidos y también los que están reunidos a través de este medio de comunicación que es Facebook, que nos están viendo en los distintos lugares, países, poblaciones de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, de Norteamérica, de los que están ahorita conectados, el bendecido ministro Federico Lara, la hermana Rosalba Morales y cada persona que se va a ir conectando, un fuerte abrazo para cada uno de vosotros, recuerden que les amamos en Cristo Jesús y acá en Jalisco tienen una familia en Cristo Jesús, cada persona que va, se va a ir conectando, como les digo de cualquier país, ciudad o población de habla hispana, que van a estar conectados a cualquier continente, sean todos bienvenidos, así también las personas también que nos ven y nos siguen en la página de YouTube que es FEI por Guadalajara, donde están todas nuestras series de enseñanzas, ya tenemos creo un mes que no subimos, pero ahí estamos subiendo continuamente, por lo menos cada mes estamos subiendo las enseñanzas, nos estamos actualizando, en la página de YouTube pues está escrito por series de enseñanzas, está totalmente seriado en listas de reproducción y ahí usted lo puede ver y le puede dar continuidad porque está por numeración, totalmente numerado, así como en las páginas donde quedan grabados, que es de Facebook, que es FEI por Guadalajara y Palabra FEI, gracias Jalisco, estamos transmitiendo desde el Bajío, es horario del Centro de México, es el mismo horario para cada uno de vosotros, si tuviese oportunidad de compartir la palabra el día de hoy, Cristo se lo va a agradecer porque cada vez que compartimos la palabra, literalmente estamos compartiendo la vida de Cristo, estamos impartiendo la vida de Cristo en cada oyente y cada creyente y regularmente estamos sacando las tinieblas, sean creyentes o no sean creyentes en Jesús, sean ateos o gnósticos o de cualquier religión, podemos liberarlos a través del conocimiento de Jesucristo y de este maravilloso y glorioso pacto, muy bien, pues vamos a abrir la Biblia, acá en Santiago capítulo, no en Santiago, no, vamos a la segunda de Timoteo capítulo 2, hicimos, está siendo bastante larga esta enseñanza, pero bueno, estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo para muchas de las cosas que no tenemos escritas en, o no traemos como un, una guía por decirlo así, un estudio bíblico, este, lo estamos haciendo, el Espíritu Santo nos dirige y vemos algunos que otros temas, por decirlo así, que nos va dando el Espíritu de Dios, ok, entonces en lo último que vimos, antes de continuar con Santiago, vamos a la segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, por favor, dice así la palabra en el nombre de Cristo Jesús, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, traza o divide bien la palabra de verdad, ok, entonces aquí estamos hablando de una división correcta, no, y cuando estudiamos la Carta de Santiago, regularmente siempre va enfocado a que tenemos que hacer una división de lo que realmente corresponde a la época cuando se escribió la Carta del Apóstol Santiago, una de las cosas importantes que debemos de entender que Santiago se escribió todavía prácticamente, aunque ya estamos en un nuevo pacto, se escribió bajo un contexto histórico de la ley de Moisés, un antiguo pacto, se escribió la Carta de Santiago todavía con esas ideas, con ese conocimiento que ellos tenían de la ley, creyendo como judíos en Jesucristo, pero sabiendo que todavía ellos estaban obligados a guardar una ley, imagínense, por mil cuatrocientos años, mil cuatrocientos años, guardando una ley donde decía, inclusive por allá en la misma, en el mismo, en el mismo, en la misma ley decía, fíjense que guardaran la palabra, no nada más los padres sino los hijos, hasta tantas generaciones tenían que guardar la palabra, mil cuatrocientos años guardando una ley, mil cuatrocientos años confiando en que esa ley mosaica la dio Dios y si la dio, si la dio el Señor, pero hay que identificar literalmente, este, a quien se la dio, fue específicamente para un pueblo, eso, imagínense, póngase a pensar, trae una estructura mental de años y años, porque antes, la misma ley, adicional, aunado a la ley, también se, se, se iba gestando, por decirlo así, un segundo libro, que no estaba escrito en libro, que se llamó Tradiciones Orales, o también le llamaron la Jalajá, posteriormente se le llamó el Talmud, era una interpretación de la ley mosaica, en otras palabras, era la interpretación de rabinos, o intérpretes de la ley, de lo que ellos entendían, lo que Dios quiso decir en la ley mosaica, imagínense, póngase a pensar, no nada más existía la ley para los judíos, sino existían otro, 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 este, por decirlo así, otra base, base, a lo mejor no era escritural, pero era de tradiciones orales, a través de los diferentes, el rabinato, los diferentes intérpretes de la ley que hubo en los diferentes tiempos, y hubo, ellos interpretaban acerca de lo que Dios quería decir, es decir, es como si usted agarra un texto bílico ahorita, y nosotros le diéramos una interpretación de lo que Dios quiso dar a entender, es lo mismo que existía en esa época, entonces, miren, ahí, eso lo vamos a ver ahorita, es importante entender todo esto de lo que estamos hablando, dice por ahí en el Antiguo Testamento, antes de continuar, quisiera, quería ver esa parte donde dice que, a veces me lo puedes buscar Michelle, donde dice esa parte que, se tenía que escribir la ley, se tenía que escribir esta ley, pero en muchos lugares no, a los, a los, a los niños, a los jovencitos, no sé, de los 10, 12 años, ya comenzaban a estudiar la Torah, era como una obligación enseñar a sus hijos, desde pequeñitos hasta muy grandes, hasta el grado de llegar a ser ancianos en muchos de los casos, había, existían los fariseos, los fariseos, y aún, este, se les enseñaba desde pequeños la Torah, y los profetas, que se llamaba, en conclusión, todo eso se llamaba, este, el Antiguo Testamento, pues, el Antiguo Testamento, ok, ¿mande? si, escribirla, pero, en los postos de tu casa, algo así decía, entonces, todo eso decía, en la ley de Moisés, es decir, tenías, prácticamente en toda tu casa, la tenías que tener tapizada, bueno, los israelitas, no, acerca de textos bíblicos de la ley, acerca de los mandamientos, la idea principal era infundir, Deuteronomio 6, Deuteronomio 6, por ahí viene, ah, si, esa es, dice, Deuteronomio 6, versículo del 6 en adelante, del 6 al 9, y estas palabras, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, hablando de la ley de Moisés, no, y la repetirás a tus hijos, imagínese, durante mil cuatrocientos años, repitiendo la ley y los profetas, sobre todo, en este caso era la ley, no, repitiendo la ley a los hijos, dice, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando, ¿dónde? por el camino, imagínese la repetición que existía la ley, andando por el camino, y luego dice, ¿qué más? y al acostarte, imagínese, y cuando te levantes, y cuando te levantes, dice, la repetirás, era una repetición que existía acerca de la ley, ¿no? Por eso el Señor habló, ¿cuántos saben? que habló, dice, que no hagan vanas repeticiones, precisamente porque era una repetición continua de la ley de Moisés, imagínese que tan grabada tenían esa, esa, esa ley en sus corazones, que tan grabada la tenían, como para que ahora viniera Cristo, y más cuando muere Cristo y resucita, es sacrificado en la cruz y resucite, y luego llega el apóstol Pablo y le dicen en Romanos 10, 4, el fin de la ley es Cristo, imagínese, mil cuatrocientos años guardando la ley, y lo dice más adelante aquí, en el versículo 8, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, esa parte creo que, no recuerdo cómo se llama ese indumentario que utilizan, no, desde la parte aquí de arriba y luego hay un mecatito que se amarran acá al final, todo eso representa creo que los diez mandamientos, no recuerdo cómo se llama esa, esa, esa cuerda que se amarran ellos, ¿no? Dice, y la atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postres de tu casa y en tus puertas, era tan penetrante lo que ellos traían de guardar una ley, y no estaba mal, estamos de acuerdo que no estaba mal, porque Dios se los dijo, háganlo así para que entiendan que hay mandamientos de la ley de Moisés y que son tan fuertes los mandamientos que reflejan una perfección divina, una perfección divina que entre más se llenen de la ley, se van a dar cuenta que están imposibilitados de guardarla, esa era la idea, esa era la idea de que se repitieron tanto la ley al levantarse, al acostarse, para hacerlos conscientes a ellos de que era imposible guardar y ser perfecto como Dios, como una ley perfecta que instituyó Dios. Entonces, cuando empezamos a analizar la carta de Santiago, imagínense toda la ideología, todos los pensamientos, todo lo penetrante, lo penetrado que estaba adherida la ley a ellos, en sus corazones, en sus ojos, en sus oídos, cuando iban a comer a la cocina y estaba la ley, cuando se iban al baño a bañarse y estaba la ley, cuando estaban en la sala y estaba la ley, cuando andaban caminando traían la ley, en todos lados traían la ley, estamos entendiendo. Ahora, comprendemos, si comprendemos el contexto de la carta de Santiago, entenderíamos que vienen a conocer a Cristo ahora, hay algo sobrenatural que se presenta en ellos, más cuando vino en el día de Pentecostés el Espíritu Santo y confirma ahora una presencia sobrenatural ya en ellos, habitando en ellos, y más con una fuerza sobrenatural como operó en Cristo Jesús, el Espíritu Santo. Y ahora ya en ellos, ahora, todos eran judíos los que estaban en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 4, dice que vino, estaban sentados y se escuchó un estruendo, como de un viento recio, inclusive hubo como ciertas señales, como de fuego, de lumbre, de luz, que se posicionó, posicionó en cada, o sobre cada uno de ellos. Imagínense todas esas señales que se estaban viendo. Cuando, cuando, este, Pedro, en Hechos capítulo 2, se levantó y predicó y tres mil se convirtieron. Cuando, en el capítulo 3, del libro de los Hechos, y fue, Pedro, estaba un hombre en el templo de la hermosa, donde todavía se reunían, fíjense, todavía se reunían en el templo de los fariseos y todo eso, porque era una transición, obviamente, de la iglesia primitiva judía, a, era una transición, literalmente, a ser la iglesia de Cristo, pues. Y en ese lugar del templo de la hermosa estaba un paralítico, como el paralítico se levanta por el poder del Espíritu Santo que obraba a través del apóstol Pedro. Póngase a pensar, no es maravilloso que un paralítico se levante. El asunto está, todas esas señales, todo ese poderío, toda esa majestuosidad de Dios que vino a través de Cristo Jesús, ahora ya manifestado en los apóstoles porque comenzaron a haber señales. El mismo Felipe, que fue uno de los, en Hechos, capítulo 6, que fue uno de los que servían las mesas, Dios lo usó de una manera para hacer milagros, señales y maravillas. Todo ese contexto de judíos cristianos, todo eso no pudo cambiar, mi hermano, por lo menos, excepto el apóstol Pablo, que fue el que recibió la revelación del nuevo pacto, que le dio Cristo Jesús en el tercer cielo, pero a todos los demás se les complicó mentalmente hablando, transicionar de una iglesia cristiana, de un evangelio mezclado entre gracia y ley, es decir, creer en Jesucristo y seguir guardando la ley, se les complicó transicionar a un evangelio literalmente puro, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el evangelio de la gracia. Se les complicó. ¿Cómo es posible que ahorita lleguen los, como en la casa de Cornelio, un centurión romano, cómo era posible en Hechos, capítulo 10, que el mismo Espíritu Santo le hablara al apóstol Pedro y le pusiera imágenes, en una visión, le pusiera imágenes donde podía comer lo que antes se denominaban animales impuros. ¿Cómo es posible que ahora el Espíritu Santo le muestre a través de esos animalitos que ahora, los gentiles, los que no eran judíos, también eran parte de la promesa que Dios había dado, de venir Cristo a habitar en los creyentes, de ser la iglesia de Jesucristo, ahora los gentiles, que no eran judíos, cualquier nación que no era judío era gentil. Ahora, imagínense esa transición de que el Espíritu Santo trata con Pedro y le dice, Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. Eso le dijo el Espíritu Santo a Pedro, ¿sí sabía? En Hechos capítulo 10, una vez, ahora, ¿qué le dijo el Espíritu Santo? Mata y come. ¿A qué se refería mata y come? Ahora tienes que aceptar que los gentiles también son parte de los hijos de Dios. Tienes que aceptarlo, que Dios también vino a los gentiles a través de Cristo Jesús. Imagínense Pedro, ¿cómo se había puesto cuando le dijo come y mata? Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Si se la sabe o no? Bueno, eso fue el Espíritu Santo lo que le dijo. Pero Pedro, ¿qué le contestó? ¿Le dijo que sí o le dijo que no? Que no. Impresionante que Dios diga de una palabra y haya personas que le digan no. Impresionante, ¿no? Entonces, póngase a pensar ahora, ¿por qué le dijo que no? Porque la mentalidad de Pedro estaba acostumbrada a un sistema religioso de obras basado en la ley de Moisés. Donde exclusivamente el pueblo, ¿quién cree que era? Israel. No eran los gentiles. Para un israelita, un gentil no es el pueblo de Dios. Póngase a pensar. Y ahora llega y Dios le dice, mate y come esos animales impuros. ¿A quién no obedeció más Pedro? ¿Al Espíritu Santo o a la ley? ¿A la ley? Porque la ley decía que no te comerías esos animalitos. Y ahora viene el Espíritu Santo y le dice, cómetelos. Y Pedro dice, no. ¿Por qué pone un obstáculo al Espíritu Santo Pedro? Porque para él era más importante guardar una ley que obedecer a Dios. Fíjense que impresionante. Era más importante para él guardar una ley que obedecer a Dios. En ese mismo contexto se ha escrito en la Carta de Santiago. Para ese tipo de actitudes de personas con ese tipo de pensamientos. Ahora viene el apóstol Pablo y le dice, ya no son salvos por sus obras. Ahora son salvos gratuitamente por su gracia. Romanos 3.24. Imagínense el impacto. Entonces, imagínense la actitud de un judío religioso fariseo. Entonces, ahora resulta que los griegos, los corintos, los gálatas, los mexicanos, los latinos, los venezolanos, los puertorriqueños, todos esos van a ser salvos. O sea, sin hacer nada. Y yo que me lo he pasado toda mi vida de los mis 10 años, instruido en la sinagoga y guardando la ley. ¿Cómo es posible que hayan personas sin hacer nada y ahora sean justificados delante de Dios? Tengan el favor de Dios. Sean parte de los hijos y del pueblo de Dios. Póngase a pensar, en esa mentalidad se escribió la carta. Con esa mentalidad se escribió la carta de Santiago. Por eso cuando leemos la carta de Santiago debemos de entender la mentalidad judía. No debemos de posicionarnos como latinos, pues. No debemos decir como mexicano, yo pienso que Santiago quiso decir eso. No, posiciónese en el contexto histórico. ¿Qué pensamiento tenían los judíos? Si pusimos ahí, donde Pedro le dijo, donde Pedro en Hechos capítulo 10, Pedro le dijo no al Espíritu Santo. Señor, nunca he comido cosa inmunda. Nada más le faltó decir, porque la ley dice. Impresionante, ¿cómo alguien puede obstaculizar la voz del Espíritu Santo? Porque una ley dice lo contrario. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo estaba hablando ahora? Cuando estaba hablando, obviamente no se trataba de comer animalitos. Sino se trataba de aceptar a los gentiles. Que para un judío eran denominados perrillos. Es decir, en otras palabras, eran denominados paganos, eran denominados este. Bueno, hay otras expresiones ahí, ¿no? Los denominados, bueno, no sé en qué idioma sea, pero ellos le dicen goyín. No sé si sean en el mismo hebreo. Ok, entonces, si en ese pensamiento, en esa idea se escribió la Carta de Santiago a tal grado que Pedro rechazó, inclusive la propia instrucción que le dio el Espíritu Santo. Entonces, era un sistema que iba, ya había terminado obviamente en la Cruz del Calvario, pero tenía que ir menguando en la mentalidad, en el pensamiento y en el sentimiento y en el alma de los judíos. Tenía que ir menguando la ley para que Cristo fuera creciendo en ellos. Era un tiempo de transición donde ellos hablaron cosas, practicaron cosas que nosotros debemos de estar conscientes que no nos corresponde a nosotros como iglesia cristiana gentil. Ok, por eso usted va a encontrar en el libro de los hechos muchos acontecimientos, muchas de las prácticas, inclusive judías que iban al templo, todavía se rodean del templo. A la hora de la oración, pero era porque era un tiempo de transición, pues. Nadie puede decir que el apóstol Pablo guardó el Shabbat, o el séptimo día, que porque iba a la sinagoga, sí, pero Pablo iba, se paraba en las sinagogas y hablaba de Cristo en las sinagogas. Nunca fue a guardar el Shabbat, ok, para los que crean en el séptimo día. Bueno, entonces, estaba fuertísimo esta cuestión de la ley, todavía en los corazones de los judíos convertidos a Cristo. Muy bien, vamos a Santiago capítulo 5, entonces, para continuar, por favor. Aunado a eso, pues, que vimos, también que en la transición de la iglesia judío-cristiana, antes de conocer el evangelio del apóstol Pablo, pues había algunas prácticas que Pablo le llamó los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿no? Y por ahí leí, leí el comentario de uno de los, de uno de los traductores bíblicos, este, de una de las traducciones bíblicas, que fue este, Biblia, el expositor, creo. Leí por ahí un comentario que se, alguna de las cosas se basaban, por ejemplo, en la cuestión de los lavamientos, en la cuestión de los bautismos, según el criterio de esta persona, dice que se basaba más en el lavamiento de lo que hacían los sacerdotes, cuando, antes de entrar a oficiar en el templo, pues. Pero, yo considero más que se basa en otro tipo, sino más en el sentido del bautismo de Juan, que era un bautismo para arrepentimiento, pues, que prácticamente ahorita no nos sirve de nada, ¿no? Este, el, el, lo único que nos sirve ahorita, y que prácticamente muchos no creen, es el, el bautismo en Cristo, es en el que ya estamos nosotros, fuimos bautizados en Cristo, según primera carta a los Corintios, capítulo 13. El Espíritu Santo nos bautizó en Cristo, es decir, nos sumergió al cuerpo de Cristo, estamos en Cristo, eso significa, sumergidos en Cristo, y formamos parte del cuerpo de Cristo, porque el Espíritu Santo ahí nos introdujo, ¿ok? Ese es el bautismo en Cristo, y el otro bautismo, es el bautismo del Espíritu Santo, en el cual regularmente hay algunos hermanos sensacionistas que ya no creen, y por el cual yo creo que viene la manifestación del Espíritu Santo, para comenzar a operar los nueve dones del Espíritu Santo, y que creo que están vigentes en este tiempo, que muchas iglesias no se practican, bueno, esa es otra cosa, pero que yo creo que están vigentes, sobre todo uno de los que, su servidor practica más, pues yo, los dones de poder, que es fe, milagros y sanidades. Todavía los sigo practicando, todavía sigo practicando el don de lengua, porque el don de lenguas tiene cuatro funciones específicas. Cuando habló el apóstol Pablo en diversos géneros de lenguas, significa que había diversas clases de lenguas. Muchos creen, según Hechos capítulo 2, que el único que existe es la lengua, como señala a los incrédulos, es decir, si usted va por allá a la África, no sabe hablar el dialecto de ellos, usted comienza a hablar en lenguas, y a lo mejor estaría hablando el Espíritu Santo a través de usted, dirigiéndolo a hablar el dialecto de parte de ellos, hablándole maravillas de Dios, las maravillas de Dios. Entonces, esa es una clase, un género de lenguas, pero hay tres clases más, identificados en la Biblia, es decir, realmente así tiene su funcionalidad, pues los diversos, el don de diversos géneros de lenguas, no se llama don de lenguas, es don de diversos géneros de lenguas, pues. La otra clase de lenguas es la que viene en primera carta, los Corintios 14, creo que es versículos 2 y 3, por ahí viene acerca de que dice que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, así mismo se fortalece, así mismo carga pilas, pues. Cuando usted habla en lenguas, nadie le va a entender de la congregación, dice el apóstol Pablo, hable para sí, porque es un lenguaje donde su espíritu se comunica con el Espíritu de Dios, en una comunión, una comunión directa, inclusive el Espíritu Santo puede hablar a través del espíritu humano, en lenguas, inclusive. Puede darle una palabra de conocimiento a través de ese tipo, o género de lengua, usted se edifica, se fortalece, está desanimado, hable en lenguas, y el Espíritu Santo le va a confirmar, y le va a dar seguridad, le va a dar tranquilidad, ¿ok? O sea, es un otro género, otra clase de lengua. Está el tercero, que es el que es de interpretación en la asamblea, cuando se une al don de interpretación de lenguas, el don de lenguas, o esa clase de lenguas, se une al de interpretación de lenguas, entonces, se iguala a la profecía, la profecía es en español, y cuando se une el género de lengua, que es para interpretación en la asamblea, aunado al don de interpretación, se unen los dos, y alguien puede estar hablando en lenguas, y el otro interpretando igual, lo que Dios quiere hablarle a la asamblea. Ese es el tercer clase, o género de lenguas, y muchas personas no le dan importancia al don de lenguas, porque no saben para qué sirve, pero tan solo el hecho que alguien ande desanimado, y comience a hablar en lenguas, el espíritu le da fortaleza, el espíritu le da paz, el mismo espíritu santo, usted habla en lenguas, y va a empezar a oír la voz del espíritu santo, usted mismo puede también interpretarla, habla en lenguas, está triste, habla en lenguas, porque no encuentra la solución a un problema, habla en lenguas, y usted va a empezar, conforme vaya hablando en lenguas, van a venir pensamientos, van a venir palabras, ok, entonces, eso es el tercer clase, y por último, el cuarto, es el que hablaba en Romanos capítulo 8, si uno no sabe qué pedir, dice el apóstol Pablo, entonces, cuando usted habla en lenguas, dice, el espíritu intercede, a través de ustedes, con gemidos indecibles, entonces, son esas clases, cuatro, por lo menos cuatro, que hemos identificado, pero, tiene su función cada una, y todos, la mayoría, que desconocen, el don de lenguas, o que desconocen, el don espiritual, de diversos géneros de lenguas, solamente se basan a una, que era, el de Hechos capítulo 2, donde decía, que estaban ahí, diversos, de 16, diversos dialectos, de provincias, donde venían judíos, a reunirse a Jerusalén, en la fiesta de Pentecostés, y eran judíos, dispersados, por 16 provincias diferentes, donde había, 16 dialectos diferentes, entonces, cuando los discípulos, comenzaron a hablar en lenguas, dice que esas personas, no le entendían, en su propio lenguaje, lo que ellos estaban hablando, según las maravillas de Dios, pero en el lenguaje, o en el dialecto, de cada uno, de las diferentes provincias, de donde venían, eso fue algo milagroso, pero no nada más, el don de lenguas, se basa a eso, sirve también, para fortalecernos, una clase de lengua, inclusive también, el apóstol Pablo, si yo hablase, en lenguas humanas, dice, o angélicas, si yo hablase, en lenguas humanas, o angélicas, es decir, existe ese lenguaje angelical, pues que no es natural, y que nosotros humanamente, si las hablamos, no las podemos a lo mejor, entender, pero hay alguien que si las entiende, es el Espíritu Santo, y cuando se une al don de interpretación, de lenguas, podemos entenderlas, o se pueden interpretar, en una asamblea, eso está, eso existía, en la iglesia primitiva, y todavía existe, si existen los dones de poder, de fe, milagros y sanidades, significa que los demás, o los otros seis dones, también están vigentes, no tendrían por qué cesar uno, si nada más, o quedar unos, usted sabe que existen los dones de poder, fe, milagros y sanidades, ha visto milagros, ha visto sanidades, ha visto como el Espíritu Santo, mueve, columnas, y como desaparecen, enfermedades, y le ha tocado verlo a usted, si o no, en el tiempo que tenemos, si lo hemos tocado ver, hay videos grabados en internet, para los amigos que tienen dudas de internet, hay videos grabados de milagros, literal, en la página, de YouTube, de Facebook, Guadalajara, póngale milagros, Facebook, Guadalajara, milagros grabados en vivo, por cámara, literal, entonces, si existen los tres dones de poder, también existen los otros, pero necesitamos entender, para poder fluir, y para que sean de beneficio, para nosotros, porque son de beneficio, son de beneficio para los demás, ok, son de beneficio para los hijos de Dios, los he usado yo, para beneficio de otros, sí, son de beneficio nuestro, aprovechémoslo también, ahora, porque caí en los dones del Espíritu Santo, porque llegamos a eso, bueno, principalmente, en el entendimiento, de que, dijo el apóstol Pablo, no quiero que ignoren, acerca de lo, sobrenatural, primera carta, los corintios, capítulo 12, creo que es el versículo, 3, 2, 1, 2, 2, 1, no quiero que ignoreis, acerca de lo espiritual, y otra traducción dice, no quiero que ignore los dones espirituales, entonces, la iglesia primitiva, estaba en esa transición, estaba la manifestación del Espíritu Santo, había poder, milagros, señales, recibían el Espíritu Santo, sobre ellos, venían, eran llenos del Espíritu Santo, hablaban en lenguas, profetizaban, todo ese poder, todo ese poder, pero aunque cree, había algo que no entendían, porque necesitaba, hacer transformar el alma, respecto, a este glorioso, y maravilloso pacto, de gracia, se le complicaba, a un judío, comprender gracia, a pesar de que veían milagros, señales y maravillas, por eso, a muchos ahorita, inclusive hermanos, pentecostales, se les complica la gracia, porque están todavía, como la iglesia judía cristiana, entienden acerca de los dones, operan en los dones espirituales, ven milagros, señales y maravillas, pero les dices tú, que Cristo ya, ya no son pecadores, porque Cristo ya les perdonó, todos sus pecados, y los justificó, los hizo justos, y no lo entienden, porque ellos creen, que por sus obras, o sus malas obras, aún siguen siendo pecadores, entonces, de qué sirvió, lo que Cristo pagó en la cruz, entendemos, entonces, Santiago capítulo, le hablé, le hablé todo esto, que le hablé ahorita, es para ver, para que usted viera, la mentalidad de un judío, de qué manera, se están transicionados, este glorioso, maravilloso pacto, para que llegara, el evangelio, a los gentiles, y llegara, la revelación, al apóstol Pablo, y ahora, comenzara, fíjese, qué impresionante, me quedé impresionado yo, cómo el evangelio, primero llegó, de los judíos, a los gentiles, cómo vino Pablo, con la revelación, del nuevo pacto, y los que lo tomaron, mejor fueron los gentiles, que los judíos, se da cuenta, ok, entonces, Santiago capítulo 5, por favor, creo que vamos a ver, el 16, ahí nos quedamos, Santiago capítulo 5, versículo 16, ya entendió, la oración de fe, verdad, eso ya lo vimos, y la oración de fe, salvará al enfermo, y el señor levantará, y si hubiera cometido pecado, les han perdonado, ya sabemos, que ese contexto, de que les serán perdonados, los pecados, es un contexto de ley, estamos entendiendo, o no, otra vez, la oración de fe, salvará al enfermo, lo levantará, y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados, ¿entendió usted eso? ahora ya no nos van a hacer perdonados, los pecados, porque ya se nos fueron perdonados, en la cruz, si lo captó eso, o no lo captó, Efesios 4.30, dice que ya nos perdonó él, tan sencillo como eso, ok, vamos al 16, para avanzar, dice, el apóstol Santiago, dice, confesad vuestras ofensas, ¿a quién le dijo a judíos, ¿no? ¿no? confesad vuestras ofensas, unos a otros, y orad, unos por otros, para que sean, ¿qué? sanados, o sea, primero necesitas, reconciliarte con tu hermano, es decir, no tener, nada, por lo cual, puedas, mantener, una enfermedad en tu cuerpo, ¿sí me explico? es decir, si, si odias a tu hermano, porque te, hizo una ofensa contra ti, ¿sabes qué? reconcíliate con él, este, confiesa en su ofensa, pidan perdón, reconcíliense, entonces, ¿qué dice? orad unos por otros, para que sean sanados, es decir, primero, este, ¿cómo le puedo decir? primero tienes que, perdonar, reconciliarte, si estás peleando, con alguien reconciliarte, ¿para qué seas sanado? la pregunta es, ¿de acuerdo al nuevo pacto, será bíblico eso? ahora, ¿qué pensaban los judíos? ¿qué pensaban los judíos? entonces, vamos, dice en el 16, ¿en qué se basaba Santiago? pues en Proverbios 28, 13, por favor, vamos a Proverbios 28, 13, si nos los puedes poner, por ahí en pantalla, Berito, sería ideal, ok, ¿qué pensaban, qué estaba retransmitiendo Santiago? Proverbios 28, versículo 13, ¿qué dice el proverbista? el que encubre, encubre sus pecados, es decir, los oculta, no prosperará, más el que los confiesa, y se aparta, va a alcanzar, ¿qué? ¿cuántos saben que confesar los pecados? o sea, no encubrirlos, no ocultarlos, sino confesarlos, y se aparta del pecado, alcanzará misericordia, la pregunta es, si esto, tengo que hacer yo como iglesia en el nuevo pacto, es decir, tengo un pecado, lo estoy ocultando, o lo tengo que confesar, si lo confieso realmente, entonces, alcanzaré misericordia, o ya, Dios tuvo misericordia, por mí, en la cruz del Calvario, cuando, envió a su hijo, a morir por mí, si me entiende, por eso, muchos de estos textos de Santiago, tenemos que analizarlos, como iglesia de Cristo gentil, si nos aplica, o no nos aplica, y por eso, si está basado en este, en este nuevo pacto en Cristo, o está basado todavía, en un antiguo pacto, lo que dijo Santiago, entendemos que está basado en un antiguo pacto, estamos de acuerdo, no está basado en un nuevo pacto, lo que Santiago está expresando, por lo menos aquí, sale, ahora, en este pasaje, hay tres ideas básicas, de la religión judía, respecto a, confesar pecados, para ser sanados, respecto a no tener pecados, pecados ocultos, para ser sanados, hay tres posturas, o por lo menos, tres ideas básicas, de los judíos, uno, la de que toda enfermedad, es consecuencia del pecado, toda enfermedad, es consecuencia del pecado, era una creencia, firmemente arraigada, en el judaísmo, que donde había, una enfermedad, y sufrimiento, tenía que haber, habido pecado, ellos decían, no, hay muerte, sin culpa, decían los rabinos, no hay sufrimiento, sin pecado, y no hay muerte, sin culpa, los rabinos, por tanto, creían, que antes, de que un enfermo, se pusiera bien, Dios tenía, que perdonarle, sus pecados, este, hay un rabino, que hablaba, y decía eso, dice, nadie se cura, de su enfermedad, hasta que Dios, le perdona, todos los pecados, era un contexto, era lo que creían, los judíos, nadie puede sanar, mientras Dios, no le perdona, sus pecados, y para perdonarle, sus pecados, pues tiene que, dejar de encubrirlos, o de ocultarlos, y de confesarlos, eso es lo que creían, los judíos, es decir, inclusive, que no había una enfermedad, que no viniera, por causa, de que alguien, esté pecando, no, hay una expresión, dice, no hay muerte, sin culpa, decían los rabinos, y no hay sufrimiento, sin pecado, es decir, toda la persona, que puede estar sufriendo, de alguna enfermedad, de alguna dolencia, de algo, es porque, anda en pecado, y sabe, usted que parte, de la iglesia cristiana, evangélica, crea eso en la actualidad, si sabe, ellos dicen, inclusive, de la denominación, donde yo venía, de la palabra fe, para ellos, todo, todo era, que el hijo de Dios, este, le abría puertas, a Satanás, para ellos, todo era abrir puertas, a Satanás, si algo te está pasando, es porque abriste puertas, inclusive, este, había un ministro, por allá, de Sonora, del noroeste del país, donde él enseñó, toda una serie, mi hermano, que se llama, puertas abiertas, pero, esa, esa mentada serie, puertas abiertas, no era más que, la predicación, de la ley de Moisés, si sabía, pero disfrazada, porque, en una de las puertas, abiertas, dice, si algo te está pasando, mal, una, es porque no digas más, y si algo, te está pasando mal, es porque, andas, tienes algún pecado oculto, algo estás haciendo, es decir, todo era, maldición, es decir, si, si, algo te está pasando mal, aquí en la tierra, es porque, algo estás haciendo mal, era el mismo contexto, era la misma ideología, era el mismo pensamiento, de los judíos, que, si tenían una enfermedad, era por una causa, es decir, algo la regué yo, ¿realmente será correcto eso? ¿será bíblico? No sé si, no sé si tomar este ejemplo, pero aquí, agrega John Wesley, de la iglesia metodista, no sé si él creía, exactamente, en eso, bueno, entonces, ¿por qué creían esto, los primeros judíos, cristianos, de la iglesia primitiva? Bueno, por eso, hubo un caso, hubo un caso, donde Jesús inició, la curación de un paralítico, diciéndole, hijo mío, tus pecados, te son perdonados, Marcos capítulo 2, por favor, vamos a Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, por favor, versículo 5, versículo 5, sin leer contexto, no nada más para leer el capítulo, el versículo 5, Marcos 2, 5, dice, al ver Jesús, al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados, te son perdonados, estaban ahí sentados, algunos de los escribas, los cuales, cavilaban en sus corazones, porque habla este, así blasfemias, dice, quien puede perdonar pecados, sino solo Dios, y conociendo luego Jesús, en su espíritu, que cavilaban de esa manera, dentro de sí mismo, les dijo, porque cavilas, así en vuestros corazones, que es más fácil decir, al paralítico, tus pecados, te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho, y anda, ahora, basado en esto, muchos creen, que las personas, pueden ser sanados, hasta, que sus pecados, son perdonados, pero realmente, será, será la realidad, en el versículo 11, dice Marcos 2, 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa, entonces, él se levantó enseguida, y tomó su lecho, esto no es, un ejemplo, para seguir, ciertos pasos, y decir, que las personas, van a ser sanados, hasta que le decimos, ven a Cristo, tus pecados, te son perdonados, no es un, no es una regla, pues, no es una regla, porque a otros, a no, sin decirle, tus pecados, te son perdonados, sabe usted, que sanó a otros, sin decirle, que tus pecados, te son perdonados, a muchos, o no, sin decir esto, lo que quiere decir, que para que alguien, sane, si, en primer lugar, si es cristiano, creyente, nacido de nuevo, por obviedad, no tenemos que decirle, confiesa tus pecados, para que Dios te perdone, porque dice, Efesios, el que leímos ahorita, Efesios 4, 32, que nuestros pecados, han sido perdonados, entendemos, ahora, que tiene que hacer, alguien para recibir, sanidad en su cuerpo, llegar a decirle, a ver, a ver, filigón, piénsalo bien, cuánto tiempo, tienes pecando, y si no se acuerda, acuérdate, el pecadillo, más oculto, porque ese pecado, es lo que te mantiene, atado a la enfermedad, será cierto eso, eso no es bíblico, mi hermano, no es bíblico, que es lo que puede, sanar al enfermo, la fe, es lo único, que puede, sanarlo, la fe, que puede ejercer, en aquel, que llevó sus enfermedades, en la cruz del calvario, es lo único, imagínese, ponemos, confesar a todos los pecados, digo, eso le sucedió, a un hombre llamado, John G. Lake, a principio de 1900, él fue a la África, dice que ministraba, a los enfermos, y algunos enfermos, que no sanaban, se los llevaba a otro cuartito, y le decía, a ver, acuérdate, que pecado tienes, y una vez, que confesaban sus pecados, sanaban, bueno, igual, insisto, no es una regla, para decir, que alguien va a sanar, o no sanó, porque tiene pecados ocultos, no es una regla, ok, no es una regla, ahora, imagínese, en cristianos, pues ya no tienen que hacer eso, porque ya saben, que fueron perdonados, nada más, que tienen que hacer, pues, recibir el perdón, pues, o perdonarse a sí mismos, y cometieron un error, y decirle, gracias Señor, porque ya me perdonaste, ya soy perdonado, por ti, hace dos mil años, en la cruz del Calvario, que entienda, que su conciencia, no lo, no lo, condene, que su conciencia, no lo condene, que por ese pecado, no puede sanar, o sea, si me entiende, porque es la conciencia, la que le puedo decir, sabes que, no recibe sanidad, porque eres un mentiroso, es la misma conciencia, que fue alimentada, por mucho tiempo, por un sistema legalista, y religioso, donde siempre, están apuntándolos, culpándolos, latigándolos, y decirles, son pecadores, no pueden, se la llevan errando aquí, pecaron allá, pecaron allá, son pecadores, cambien, arrepiéntanse, eso es ley, y por tantos años, se les predicó ley, que ahora tienen, una conciencia de pecado, en lugar de tener, una conciencia de ser justos, o de justicia, y tanto han pensado eso, que posiblemente, a lo mejor, ellos a lo mejor, si dicen, pues si me tengo que confesar, los pecados, para poder sanar, pero no lo necesitan, es la conciencia, que les dicta, eso, que necesitan, solamente ejercer fe, ejercer fe, en aquel, que dio su vida, en la cruz, y que por su llaga, fuimos sanados, es lo único, que necesitamos, captamos ese asunto, o no lo captamos, entonces, el asunto, con Santiago, el asunto, de lo que está hablando, Santiago, literalmente, si se dio el caso, este del hombre, este que, primero le perdonó pecados, pero primero, porque dice, que tus pecados, te son perdonados, porque había gente, viendo, para que Cristo, viera, que él tenía autoridad, también para perdonar, porque él era Dios, en la tierra, que era el Cristo, viviente en la tierra, manifestado, en el cuerpo de Jesús, y, dos, era para mostrarle, que era la misma cuestión, perdonar pecados, y, sanar a los enfermos, era igual, para Dios, y que cree, en Cristo, Jesús, en la cruz del Calvario, nuestros pecados, fueron perdonados, porque él los cargó, y si nuestros pecados, fueron perdonados, en la cruz, y lo entendemos, así nosotros, nuestra mente, le decimos, que así es, es una verdad, presente, que nuestros pecados, fueron perdonados, en la cruz, entonces, si nuestros pecados, fueron perdonados, en la cruz, lo mismo sucedió, con la sanidad, de nuestros cuerpos, ya fuimos sanados, en la cruz del Calvario, por sus heridas, o sea, está a la par, perdonar pecados, y ser sanados, porque lo, una cosa, o la otra, se pagó, juntamente, en la cruz, lo captamos, para Dios, no había diferencia, entre perdonar pecados, y ser sanados, capítulo 5, versículo 19, y ahora, si esperamos, ya terminar, con esta, o sea, vamos a terminar, con la carta de Santiago, pero vamos a continuar, todavía analizando, algunas cosas, no, pero en si, capítulo, y cada versículo, que estamos viendo, esta carta, pues ha sido muy interesante, Santiago capítulo 5, por favor, rezamos al versículo, ya, el 16, ya lo analizamos, el 17, no lo vamos, a ver, solamente, está hablando, el 10, que era un hombre, sujeto a pasiones, y sucedió, un milagro, cuando el oro, fermentamente, y, para que no lloviese, y no lloviese, sobre la tierra, por tres años, versículo, 18, en la misma historia, otra vez, ahora hoy, el cielo, dio lluvia, y la lluvia, produjo, fruto, el 19, hermanos, si alguno, entre vosotros, extraviado, de la verdad, y alguno, le hace volver, sepa, que el que, haga volver, al pecador, del error, de su camino, salvará, de muerte, un alma, y cubrirá, multitud, de pecados, que era la verdad, para Santiago, cual era la verdad, para Santiago, otra vez, hermanos, si alguno, se extravió, de la verdad, y alguno, le hace volver, sepa, que el que, le haga volver, al pecador, del error, de su camino, salvará, de muerte, un alma, y cubrirá, multitud, de pecados, porque dice, esa expresión, Santiago, uno, porque, todo lo que, estaba sucediendo, en la época, que escribió, la carta, Santiago, sobre todo, la información, que él tenía, de primera mano, de lo que, estaba sucediendo, en las iglesias, que se habían dispersado, por las diferentes, provincias, romanas, griegas, pero que eran, judíos, que habían creído, en Cristo Jesús, estaban, actuando, de una manera, incorrecta, recuerda, que había, pasiones, desordenadas, recuerda, que el rico, primía al pobre, recuerde, que había, este, acepción, de, hace una acepción, de personas, recuerde, que si veían, a alguien, en la calle, tirado, como mendigo, no le daban, la ropa, que necesitaban, todo eso, lo explica, en el capítulo 2, capítulo 1, en el capítulo 3, que era lo que había, la lengua, que no podían, controlar los judíos, que era como un fuego, dice, que ha de devorar, a los adversarios, se le daban, hablando, unos mal de otros, el rico, llevaba, ante los tribunales, al pobre, no le quería, pagar su salario, había un relajo, en ese mismo contexto, estos dos últimos, versículos, si alguno, entre vosotros, se ha extraviado, de la verdad, y alguno, le hace volver, sepa, que el que haga, volver al pecador, del error de su camino, quien era el pecador, que había, que estaba, errando el camino, era aquel, que había creído, en Cristo, pero seguía, operando todavía, en las obras, de la carne, como si todavía, fuera un, un judío, fariseo, como si todo, fuera un fariseo, pues, andaba haciendo, lo mismo, que los fariseos, que los saduceos, era lo mismo, y Santiago, dice, bueno, si crees en Cristo, entonces, da frutos, las obras, cuáles eran las obras, si ves a tu hermano, oye, tirado, dale de comer, si ves a tu hermano, sin, sin ropa, en el tiempo de frío, arrópalo, dale, dale tu, un, dale su, dale alimento, si lo ves hambriento, esos, eran los ricos, que andaban, en sus pasiones, desordenadas, haciendo cosas, incorrectas, con el dinero, que ganaban ellos, por eso, le dice, ricos, aullad, todo, todo esto, y sobre todo, y sobre todo, hablándoles, que estaban infringiendo, la ley, y que se merecían, ir al juicio, eso le está diciendo Santiago, ahora, a esos judíos, que creían en Cristo, y que estaban guardando la ley, porque, basados en la ley, tenían que guardar, ordenadamente la ley, pues, no hacer excepción de personas, portarse bien, entonces, dice, a todos los que están errando, por favor, dice, si alguno de vosotros, extraviado la verdad, para Santiago, esa era la verdad, andar actuando mal, aún teniendo a Cristo, y teniendo la ley, para, para corregirte, y aún así, siguen actuando así, entonces, dice, hermanos, si alguno de vosotros, extraviado la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver, al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y, cubrirá, multitud, de pecados, porque todavía Santiago, no entendía, que los pecados de ellos, habían sido perdonados, y conforme a las obras, malas, que ellos estaban haciendo, según Santiago, eran pecadores, no por naturaleza, sino pecadores, porque realizaban, obras malas, salvará de muerte, un alma, y todo está hablando, porque él creía, que iban a ir al juicio, te portas mal, aquí en la tierra, crees en Jesucristo, pero hay una ley, que te rige también, y que la ley, te va a condenar, si te portas mal, entonces, aunque creas en Cristo, también tienes una ley, que te condena, entonces, si tienes a Cristo, y tienes una ley, que te condena, y no quieres guardar la ley, de todo, vas ante un juicio, y allá vas a ser, vas a ser enjuiciado, por tus buenas, o malas obras, el juicio de condenación, del trono blanco, ok, entonces, Santiago está hablando, de algunos lectores, que se han desviado, de la verdad, por tanto problema, que había en esa iglesia, es decir, gente que estaba, con serios alejamientos, de la fe, y no necesariamente, una caída, ocasional del pecado, era como muy recurrente, esas obras de la carne, esas actitudes, que estaban teniendo ellos, entonces, pero si hay alguien, con un nivel, de madurez espiritual, en lo que está diciendo Santiago, haga volver a esos, hermanos, que andan errando, a la verdad, en ese contexto, se concluye, con la carta de Santiago, el capítulo 5, versículo 20, evidentemente, pero, con lo que vamos a continuar, por decirlo así, ya es, que la diferencia, entre las obras, que habló Santiago, y las obras, que habló Pablo, si vamos a Santiago, capítulo 2, esto ya son, pequeñas reflexiones, que vamos a hacer, acerca de la carta, ya la carta, en sí, ya la terminamos de analizar, pero son pequeñas reflexiones, y una pequeña comparativa, con el apóstol Pablo, por decirlo así, en Santiago, capítulo 2, versículo 14, son las obras, según Santiago, y otras cosas, son las obras, según el apóstol Pablo, no son iguales, según Santiago, según las obras de Santiago, usted tenía que hacer obras, para ser justificado, o para tener salvación, en Cristo Jesús, si no hacía obras, usted no podía hacer, o demostrar, que era salvo, ok, eso es lo que estabas, hablando Santiago, ahora, porque habla tan fuerte, de que no nada más, va a ser justificado, por la fe, sino también, por las obras, porque habla en ese contexto, Santiago, tan fuerte, bueno, porque usted, lo que le leí ahorita, lo que estaba pasando, con la iglesia primitiva, estaban errando en palabra, estaban utilizando la lengua, para dañar a la creación de Dios, a los propios hijos de Dios, hermanos en Cristo, se los estaban utilizando, y si sabía que, en la iglesia actual, todavía se utiliza, se utiliza la lengua, para desacreditar personas, y sabe que la lengua, es tan, ¿sabía que la lengua, es bien poderosa? por eso, me gustan los tacos de lengua, me pongo bien power, nunca probo los tacos de lengua, así con una cebollita, menos, menos cilantro, porque el cilantro, tiene caca, y le va a traer tifo, así me dijo un doctor, eso dijo, que tengo, el cilantro tenía caca, cada vez que come cilantro, come caca usted, o necesita, echarle esas gotitas, ¿cómo se llaman esas gotitas? Necesito echarle, alcohol de 90 grados, y luego microdine, y no sé qué más, algo así, y ya que estén todas quemadas, entonces, ¿cómo se llaman? no sé por qué salió eso del, la lengua, Santiago capítulo 3, ¿era tan impresionante lo de la lengua que estaba sucediendo ahí? Impresionante, a tal grado que lo que hablamos, influye en toda la rueda de la creación, influye en nuestro entorno, influye en nuestra familia, influye en la sociedad, influye en los compañeros de trabajo, influye en la escuela, influye en todos lados, o sea que cuando usted habla para desacreditar a alguien, y más no siendo verdad, si va a hablar algo, hable algo que sea, por lo menos que sea verdad, y si va a hacer algo que va a hablar de otro, y que hable algo que sea verdad, pues ore para que sea corregida la otra persona, lo malo es que usted hable algo de otro, que no sea verdad, y que a la hora de la hora, esté dañando la imagen de alguien, eso sí, está mal, si usted va a hablar por hablar, para dañar la imagen de alguien, crea lo que eso influye, en muchas personas, alguien puede hablar mal de alguien, y poner mal a alguien a una persona, la imagen de una persona, incluso hay personas que se han cuidado, toda una vida, de tener un buen testimonio, yo he tratado siempre, de tener un buen testimonio, delante de los demás, y si alguien a usted le va a fallar por fuera, como cuestiones que suceden en la vida natural, su servidor nunca le va a fallar, porque siempre va a tratar, de dar todo mi esfuerzo, y con la ayuda del Señor, para restaurarle algo, que a usted, en cierta manera, le pudiera ver, dañando por una mala, decisión que su servidor haya tomado, yo siempre voy a tratar de restaurarle, de ayudarle, apoyarle, y de que usted no diga, el pastor me quedó mal en esto, el pastor me quedó mal en esto, otro, entonces, siempre yo voy a tratar de, hacer todo lo posible, para que mi testimonio, como no es mi testimonio, sino es Cristo a través de mí, no sea vituperado, lamentablemente, no muchas personas piensan así, porque hay ministros de Cristo, que dañan, siguen dañando, y vuelven a dañar, y siguen dañando, una tras otra, y dañan muchas personas, dañan el pensamiento, dañan los sentimientos, de los hermanos en Cristo, que dañan muchas personas, y resulta que, que son parte del cuerpo de Cristo, y dicen, pero si es cristiano, pero si yo lo escuché, predicando la palabra, y hasta brincaba, cuando predicaba, y es que gritaba mucho, y es que en un gran expositor, de la palabra, y cuando predicaba la palabra, hasta se me enchinaba el cuero, y con todo eso, era un, mentiroso, falso, ¿qué es mejor? ¿ser un buen predicador, o predicar con el ejemplo? Siempre va a ser mejor, predicar, con el ejemplo, mi hermano, siempre va a ser mejor, muchas veces calladitos, nos vemos mejor, ¿sabía? Entonces, están sucediendo cosas, drásticas, en la iglesia primitiva, en la época del apóstol Santiago, cosas drásticas, están sucediendo, entonces, en Santiago capítulo 2, hermanos míos, de qué aprovechar alguno, si dice que no tiene fe, que tiene fe, y no tiene obras, ¿podrán la fe salvarle? O sea, a tal grado, se metió Santiago, con la salvación de ellos, diciendo que, porque, fíjense lo que decía, si un hermano, una hermana, están desnudos, y tienen necesidad, de mantenimiento, de cada día, es decir, de alimento, y alguno de ustedes, le dice, vayan en paz, hermanitos calientes, y sáciense de comida, pero no le dan las cosas, que son necesarias, para el cuerpo, de que aproveche esa fe, a tal grado, que se metió, con la salvación de ellos, pero la pregunta, es realmente, tengo que hacer obras, para ser salvo, es incorrecto, en la apreciación, de Santiago, uno, es una apreciación, incorrecta, porque Santiago, no entendió la gracia, el evangelio, que le dio, Cristo, al apóstol Pablo, no lo entendió, lo captamos, no lo entendió, por eso, hay un contraste, entre las obras, de Santiago, porque las obras, de Santiago, si te obligaban, a hacer obras, para ser salvos, pero delante, de los hombres, lo dice Santiago, por eso dice, alguno dirá, tú, tienes fe, y yo tengo obras, muéstrame, tu fe, por tus obras, y otra vez, muéstrame, por mi fe, por mis obras, o sea, alguno dirá, es decir, era una fe salvífica, pero delante, de los hombres, no delante, de Dios, lo único, que nos salvó, el único, que nos salvó, fue Cristo, y por su gracia, maravillosa, nosotros recibimos, la salvación, a través de la fe, no tenemos, que hacer obras, ni demostrarlo, delante, de los hombres, para poder, decirle a los hombres, mira, soy salvo, eh, veme, al rato van a ser, como los fariseos, mira, veme, ¿por qué soy salvo? Bueno, porque uso velo, porque uso falda larga, porque no me pinto, no me pongo perfume, voy toda griñuda, en la congregación, por eso soy salva, para muchos así es, por eso hay un contraste, entre las obras de Pablo, y las obras de Santiago, y vamos a entrar, el próximo viernes, a las obras, de las que si habló, el apóstol Pablo, pero como una consecuencia, de ya haber sido justificados, y de tener un entendimiento, que somos salvos, por su gracia, y que no tuvimos, que hacer nada, para ser justificados, delante de Dios, ¿me entiende? y por agradecimiento, y como un fruto, podemos producir, como una expresión, de Cristo, para la humanidad, que necesita Cristo, podemos hacer obras, pero no para ser salvos, sino como una consecuencia, resultado, o un fruto, de que ya, somos agradecidos, de la salvación, que nos dio, por su maravillosa gracia, entonces, hay un gran contraste, Santiago va a decir, si ves a un hermano, una hermana, desnudos, oye, y tiene necesidad, de mantenimiento, no le digan, hermanitos, yo oré por ustedes, váyanse en paz, caliéntense, a ver con qué, métanse debajo, de una vaca, pero con algo, se tiene que calentar, no vamos a pensar, pero no les daba nada, sin embargo, Pablo dice, no, no ocupas hacer esas obras, lo que necesitas, es creer en Jesucristo, si tú crees en Jesucristo, su obra perfecta, entonces, serás salvo, por esa maravillosa gracia, que te proveyó, ya en la cruz, totalmente, una justicia, total en la cruz, y ahí fuiste declarado, justo, pero alguien, que era justo, fue declarado, pecador, por ti, y ahora, como tú estás agradecido, que no fue por tus obras, sino fue por su gracia, maravillosa, derramó su sangre, entonces, por agradecimiento, comienzas a hacer obras, pero es un fruto, hacer obras, ayudar a los demás, aportar para la obra de Cristo, ir a sanar a los enfermos, predicar el Evangelio, etcétera, etcétera, y etcétera, ok, ese etcétera no viene en la Biblia, es invención mía, muy bien, pues, vamos a continuar a las obras, de las cuales habló el apóstol Pablo, no son las mismas, que habló el apóstol Santiago, y en conclusión, la carta de Santiago, fue escrita antes de la revelación, que se le dio a Pablo, dos, Pablo no, porque muchos dicen, Pablo, este complementa a Santiago, no, ni Santiago complementa a Pablo, ni Pablo a Santiago, ni uno de los dos se complementan, no se pusieron de acuerdo, para escribir las dos cartas, y decir que, si es cierto que es la fe, la sobra, lo que te salva, eso no, no es bíblico, contextualmente hablando, no, entonces, Santiago, perdón, Pablo contradice a Santiago, sí, para los que dicen, no es que Pablo, no contradijo a Santiago, cómo no, lea la historia, lea las cartas, del apóstol Pablo, lea Filipenses, capítulo 3, lea Gálatas, capítulo 2, claro, claro que contradice a Santiago, a tal grado, que un enviado de Santiago, un anciano, que fue a corregir al apóstol, Pedro, más que nada, a perturbar, la paz, que tenía el apóstol Pedro, comiendo carnitas, de cerdo y camarones, con los gentiles, y fue a perturbarle la paz, a ese hombre, a tal grado, que Pedro, también fue contaminado, llega Pablo, exhorta al apóstol Pedro, etcétera, usted todo se sabe de toda su historia, para que se la vuelva a contar, entonces ahora vamos a ver las obras, las obras son buenas, como un fruto, sí, no para demostrar que somos salvos, sino como un acto de agradecimiento, porque Él nos ha dado todas las cosas, así de sencillo, no nada más la salvación, sino también tenemos herencia, entre los santificados, mi hermano, una saciado de larga vida, sobre la tierra, sanidad a nuestros cuerpos, vivir una vida plena, maravillosa, también en el área económica, y financiera, aquí en la tierra, todo suplido, nada carecer, aquí en la tierra, mi hermano, que no carezcamos, de alimento, de vestido, de vida, de casa, automóvil, todo lo que requerimos, para vivir, por ese agradecimiento, que cree, las obras salen, por naturaleza, póngase a pie, y agradecidos, con cada persona, que nos vio, a través de estos medios, de comunicación, cada hermano en Cristo, que estuvieron por ahí, conectados, Rosalba Morales, José Morales, les enviamos saludos, bendecidos en Cristo, la hermana Patricia, también, bendecida en Cristo, el ministro Federico Lara, también, hermana Alexa Marín, y no sé quién más, estuvo conectado, a veces por ahí, me manda saludos, la maestra Maritza, por ahí, que a veces, no veo su comentario, después vi su comentario, no sé, el pastor Guido, también, que de repente, se conecta, y lo vemos conectado, ya al final, o de manera diferida, y hace comentarios, también, me mandamos saludos, acá un fuerte abrazo, a cada uno de ustedes, y, si tiene oportunidad, comparte esa enseñanza, creemos que va a ayudar, y edificar, y sacar de las tinieblas, a alguien, y si usted está enfermo, comience a creer, por la sanidad de su cuerpo, diga, yo soy sano, por las heridas, de mi Señor Jesucristo, creo que soy sano, porque llevo mis enfermedades, a la cruz del Calvario, ahora yo creo, que recibo, y se manifiesta, en mi cuerpo, el poder del Espíritu Santo, donde fe, milarus, y sanidad, restaurando todo, órgano dañado, y toda enfermedad, es echada fuera, ahora mismo, en Cristo Jesús, amén, los que no hayan recibido, a Cristo, ya les digo, gracias, gracias, por morir en la cruz, y de armar tu sangre, por mí, yo te recibo, en mi corazón, en mi vida, como mi Señor, mi Salvador, y mi Dios, gracias, por darme la vida eterna, gracias, por venir a habitar en mí, gracias, Señor, te doy, en el nombre de Cristo Jesús, amén, bueno, nos despedimos, recuerda, todos los viernes, a las 7.50, estamos transmitiendo, totalmente vivo, de Jalisco, México, y los domingos, a las 12, del mediodía, y presencialmente, estamos a las 7, y a las 7, de la tarde, los viernes, y 11, de la mañana, los domingos, son, les recuerdo, que ya son bendecidos, en Cristo Jesús, y acá tienen una familia, en Jalisco, México, un fuerte abrazo, para cada uno de vosotros, agradecidos, por cada persona, que estuvo conectada, en el nombre de Cristo Jesús, la gracia y la paz, de nuestro Señor Jesucristo, que se ha multiplicado, a cada uno de vosotros, en el nombre de Cristo Jesús, amén.